Ciudad Maderas, a través de la firma de un convenio de la Ciudad del Marqués de Querétaro con Progreso, permitirá la instalación de un campus de aeronáutica en Chuburna, Puerto. Este campus de la Universidad Aeronáutica aquí en Progreso, propiamente en Chuburna, dentro de Ciudad Maderas Península, vamos a tratar de que esta primera instalación ya traiga algunos beneficios. Ciudad Maderas es gran referente de éxito. Tenemos allá también un desarrollo de Ciudad Maderas, es una empresa muy seria, importante, y que creo que aquí no va a ser la excepción. Traerá múltiples beneficios a Yucatán. Vamos a tener un punto donde nuestros jóvenes puedan tener una preparación óptima ante diferentes carreras o profesiones que a día de hoy no existían, no solo en el municipio, sino en el estado. Ciudad Maderas, el complejo inmobiliario ideal para tu negocio.